¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más al canal! Bueno chiquillos y chiquillas, hoy os traigo un vídeo hasta con mi preciosa, hermosa Miriam Cecilia del canal Miriam Cecilia y su Instagram es MiriamCecilia14 ¿Con qué? Oye chiquillos y chiquillas, si no la hacéis, ¿qué hacéis? ¿Qué no la hacéis? Con esta apresura y que nos cuenta tantas cosas y que a mí me encanta, yo estoy en boba Que por cierto, que por cierto, lo digo ya de ya para que vayáis full a ella y os suscribáis Porque cuando yo llegue a los 2000 vamos a hacer un pedazo del sol de hoy Que os vais a mear las braguichis, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo tú, ¿con qué? Vamos allá, vamos a apoyarla al máximo Para que llegue a los 2000 y bueno, que llegue a más porque tenemos muchas cosas muy planeadas Y muchas cosas muy divertidas con que ir allí para que no os perdáis ninguno de estos vídeos Y nada, ya sí que sí, hoy os traemos nuestro top 10, sí, sí, como lo escucháis Top 10 de nuestra nueva, de nuestra nueva marca, sí claro, de toda la idea del señor De nuestra marca, una de nuestras marcas favoritísimas Y hacemos top 10 de la marca Technic Ojalá fuera mi marca, que lechuga Y nada chiquilla, chiquilla, que nada, que si queréis pispear todas estas cosillas y mucho más Esperaros porque primero antes de todo me voy a presentar para todas las personitas que me estáis pispeando Por primera vez y las que no están bien Hello bomboncillos, hello bomboncillas, ¿cómo están? ¿y qué tal? Contadme por aquí abajito, ¿qué tal? ¿cómo estáis? y todas estas cosillas Me voy a presentar porque si no casco como las persianas yo aquí Tiquití, tiquití y no veas como casco Y nada, pues yo soy me llamo Junka y este es vuestro canal Y os podéis suscribir por el botoncillo que está bonito y tan gracioso de aquí abajito Porque totalmente gratuito Y nada chiquillos, chiquillas, si queréis pispear todo lo que tengo por aquí y mucho más Esperaros porque comenzamos Bueno, 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 vamos a empezar post 10 ton Porque vamos a empezar por una base de maquillaje que yo adoro, amo, I love to you y mucho más Y es la base esta de maquillaje de Technic en formato stick Ya la tengo gasta esta Como poquita cantidad os podéis hacer perfectamente el rostro Esta es una base que a mí particularmente me gusta muchísimo Deja la piel muy confortable, muy glow, muy hidratante y eso Y también lo que hago con esta base Para las personas que os gusten las pre-bases así como aceitosa Tipo aceite y eso No cuartea ni nada, al revés se adhiere perfectamente Y como que es compatible con esos tipos de base, ¿vale? Pero es una base que es que es una cobertura ligera a modulable No llega a ser media-media, ¿vale? Pero deja un aspecto tan tan bonito en la piel Esta base que yo, I love to you y encima, ¿vale? Súper ultramente económico Una pre-base desde que la probé I love to you con esta pre-base Es esta, pues obviamente de Technic Y es este tipo formato de aceite Es verdad que este tipo de aceite Yo lo comparé un poquito con el aceite de tar Que a mí el aceite de tar me gusta muchísimo Y el aceite de tar es un aceite más en seco Este más es aceite de aceite, ¿vale? Es como más consistente, más aceitoso Nunca mejor dicho, ¿vale? Y es un... La verdad que me gusta muchísimo Porque es que te deja la piel tanto muy hidratada Muy confortable Y lo que tú le pongas encima Se desliza súper bien Se trabaja súper bien Y luego se complementa los dos productos Es decir, por ejemplo Este producto, este primer Con la base de maquillaje Se fusiona y hace como una piel súper súper bonita Y súper hidratada Y luminosa Y la verdad que me gusta muchísimo Y de verdad, mirad por donde lo llevo ya ¿Vale? Y es que de verdad Con muy poquita cantidad Os da para todo el rostro, ¿vale? Con un pan O lo masajeáis en los dedos Para calentarlo un poquito Y lo aplicáis un poquito así Y lo vais trabajando Y con muy poquita cantidad Ya os vale No pongáis muchísimo Porque como ya os he dicho Es más oleoso Es más aceite Es más aceite No tan en seco, ¿no? Pero es más tipo aceite Entonces con muy poquita cantidad Os da perfectamente Y a mí me está flipando muchísimo Y la combinación entre ese aceite Y la base es divina Pero seguimos con una cosa que estoy I love to you Con este producto A mí cuando llega ahora mismo El verano me gusta muchísimo Aplicarme cosas en crema Y que se quede la piel así muy jugosa Y de verdad Oh my goodness Este colorete de aquí En concreto Estoy probando cositas de la marca Technic Pero esto desde que lo cogí Lo llevo utilizando muchísimo Y es la tonalidad Te hace ¿Vale? Y os voy a hacer ahora mismo aquí Un swatch Para que lo veáis Y ¡Uff! Me he pasado Eso sí Tenéis que tener cuidado Porque es tipo así ¿Vale? Tenéis cachuchas Y muchas veces sale más de la cuenta Como ahora mismo Mirad qué tonalidad No me digáis que no es bonita Lo voy a esparcir Para que veáis así Pero es una textura Como un pelín gruesa Pero luego cuando tú lo trabajas con el dedo O con la esponja O lo que sea Se queda tan natural la piel Se queda tan bonito Y lo podéis intensificar como queráis Es decir Ponen una fina capa Y modularlo Pero para que veáis Cómo se quedaría Con una capita finita ¿Vale? Y eso Y se queda también Como una piel muy jugosa Y me gusta muchísimo Y se adhiere perfectamente A la base Y eso Y perdura muchísimo Y lo que me he dado cuenta Que con este producto Sobre todo con este colorete En sí ¿Vale? Porque yo tengo muchísimos coloretes En crema Y eso porque me gusta muchísimo Para ahora para el verano Pero con este colorete Veo de que me perduran muchísimo más Los coloretes en polvo ¿Vale? Yo he probado Siempre muchas veces también Coloretes en crema Y luego encima en polvo Sí que duran Pero con este dura Muchísimo Pero exagerado ¿Vale? Y es que me gusta Y mirad la tonalidad Y tenéis muchísimas más tonalidades Y próximamente Tecnic ha sacado Nuevos colores ¿Vale? Y espero que lo traigan pronto A Primor A Maquillaje A donde sea Porque es que yo estoy I love con estos coloretes Que me voy a coger Todos los tonos Yo obsesada la vida Con los coloretes Chiquillos Pero es que de verdad Es una fantasía Bueno el siguiente producto Que os voy a enseñar Esto se supone que es Un Como un contorno de ojo No sé qué era Es de la marca Maestra de vitamina C Que estoy intentando Probar todo lo que puedo De la marca vitamina C Y os tengo que decir Que esto es un Dupe O un clon Al de Al Flores Filter De Charlotte Tilbury Vaya Al iluminador este tan famoso Que ahora están clonando Todo En el mundo A esos Iluminadores Bueno El empaque es así Es verdad Un poquito Un poquito Guarrete Pero bueno No pasa nada Pero La cuestión es el producto Mira Es como si fuera una base de maquillaje De con color ¿Vale? Pero tú cuando te lo vas parciendo Deja una luminosidad Muy sutil Muy muy sutil ¿Vale? En el rostro Y oh my goodness Yo esto ya lo he probado Como iluminador Encima de la base de maquillaje Debajo y eso Y debajo No reseca La piel No cuartea Luego la base de maquillaje Y es Súper Súper bueno Y tiene un olor No tiene olor a naranja Ni a cítrico ¿Vale? Tiene un olor normal A cosméticos Normal y corriente Chiquillos Chiquillos Y de verdad Me gusta muchísimo Porque Deja un acabado así También luminoso Pero no súper exagerado Y este no tiene Partículas de sí Para nada Y mira Se integra Muy bien En la piel Y deja ese efecto Así como medio jugosito En la piel Que me gusta muchísimo Y este tengo en reposición Porque vale un euro ¿Vale? Y es que I love to you chiquilla I love to you Bueno Ahora os voy a enseñar Algunas paletas Que otras ¿Vale? Y aquí os voy a poner Como uno Esta paleta Y sería Esta paleta de aquí La tenéis ya En mi canal de YouTube Bueno la tenéis Hace ya Tiempocillo En mi canal de YouTube Es la Soft Glow Y esta Paleta Nos dice Que lo podéis utilizar Tanto Como producto En rostro O como producto En ojo Ya la habéis visto Y que no la habéis visto Pues os animo A que vayáis A mí me parece A mí me parece una paleta Que me flipa muchísimo Es muy versátil Lo podéis llevar Tanto de viaje Utilizarla como Una paleta Para el día a día Muy natural Que os va a sacar Mucho de avión Porque los productos Es bastante buenos Tiene como Para mi punto de vista Aquí En verdad Hay muchas como Opiniones Diversas Porque dicen Que estos más chiquititos Más alargados Son los de ojo Y estos son los de rostro Pero para mi punto de vista Para nada Yo pienso que todos Este rostro Todos de ojo Y yo pienso que Este y este Son iluminadores Yo este os dije En su día Que me parecía Un colorete Pero no Me parece más Un iluminador Así más Tic y eso Y este Un iluminador Así como más Champagne Y eso Más blanquecino Luego Aquí se podría decir Que sería como Unos polvos O algo Yo no lo he probado Como polvo Es verdad Porque sí que es verdad Que es un poquito Más pesado Y yo lo utilizaría Más este Como Ojos ¿Vale? Como para sellar Y eso Porque sí que lo noto Un poquito Como para mi piel Por lo menos Más pesada Esto para mí Son dos coloretes O dos sombras Obviamente Esto para mí Es un contorno Que es verdad Que tira como Un poquito Al rosáceo Pero luego Cuando se integra Bastante bien En la piel No se nota Para nada Y luego Estos dos colores Que son como Medio satinaditos ¿Vale? Esto lo utilizo Más bien Como para Los ojos ¿Vale? Pero bueno Lo podéis utilizar De diferentes maneras Depende Depende El tipo de piel Que tengáis La tonalidad Que tengáis Y ya también El uso Que vosotros Y vosotros Quereis darle A esta paleta ¿Vale? Y luego Os quiero recomendaros Paletas de ojos A ver Esto va a ser Como uno ¿Vale? Y os quiero recomendar Todas las paletas De ojos Menos la ultimísima Que ha sacado Que esa Bueno La tengo que seguir Probando Y eso Pero Os voy a hablar Por ejemplo De la Hot Love La Hot Love También tenéis Reseñas En el canal De YouTube Y me parece Que tiene una calidad Bastante buena Tenéis allí Las reseñas Swatches Y eso Pero vamos a ver Algún Swatch Que otro Me parece que tiene Una pigmentación Muy muy buena Y es que Mirad Mirad Es que No me digáis Que no es pigmentado Esto Y tiene una formulación Bastante Bastante buena Mirad Para que veáis Es que Me parecen Las calidades De 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 Las sombras De Technic Me parece Que es Bastante brutal Excepto Bueno Que la última Ultimísima Pues bueno No me hizo Mucha gracia A mí Pero puede ser Que sea A mí Ya sabéis Yo pienso De que Que no Puede ser Que todos los productos Sea para mí O que No todos los productos Me gusten a mí Al final Para gustos colores Hay personas Que puede ser Que a mí me ha llegado Defectuosa La otra paleta Un poco No lo sé Pero bueno Luego La siguiente Que os quiero Recomendar también Es la Sposset Que la Sposset Pues tenéis También una De W7 Que es muy Similar Y que esta Clona A una De A una De Too Faced La anterior Clona A una También De Too Faced Y tal ¿Vale? Que os voy a hacer Algún swatch Que otro Que otro Y mirad Es que Esto es Canelita fin En rama De verdad Es que Son muy buenas Las sombras De verdad Por lo menos De las que yo estoy Enseñando A mí me flipan Muchísimo De una calidad Bastante Bastante buena Para el precio Que tiene Por ejemplo La Godest Es una paleta Que a mí Particularmente Me gusta muchísimo Porque bueno Es verdad Que tiene pocos mates Pero vamos a hacer Swatches De algunos ¿Vale? Y lo que más Esta paleta Llama la atención Son los colores Consime O satinados Como le queréis llamar Y mirad Esto es Seda Pura Pero Seda Seda Pura El negro Es bastante pigmentado El verde Es flipante Y es que De verdad Mirad Os he puesto Dos mates Y dos Consime Para que veáis Pero mirad Este verde De aquí Un verde Sin olivo Bueno Un verde militar Diría yo Que es más bien Y es que Es bastante pigmentado Y de verdad Es que Estas paletas Que estoy enseñando No decepcionan Para nada A mí Particularmente Me gusta muchísimo Y la última Que os voy a enseñar Es la Venue Richards ¿Vale? Que esta tiene Tornalidades Como más Anaranjadas Y eso Está bueno Pues la descoyunté En su día Mirad El mostaza Mirad Este de aquí Como anaranjado Es que Esto es una Fantasía de paleta Y este Anaranjado De aquí Mirad Que fantasía De paleta Que no me digáis Es que Los mates Son Para flipar Mirad Que no me digáis Que no Es bonita Esta paleta Yo ya Os digo Que yo De tenis Estoy enamorada La única Que me ha decepcionado Como ya os dije Es la que La última Que os hice reseña Que también Tenía tonalidades Así como un poco Rojizas Y eso Pero el resto Es flipante Ya os digo Flipante Lo siguiente Que también va a ser Con una categoría Porque son Máscaras de pestañas Y Quería enseñaros Mucho más Pero dije yo No, nunca No hagas trampitis Y eso Que ya he hecho trampitis Y bueno La primera Que os voy a enseñar Es esta de aquí De Technique De la misma colección Que os estoy enseñando Más o menos Casi todo De la marca Y esta de aquí Que contiene Aceite de jojoba Y bueno Es una máscara de pestañas Que cuando hice La reseña De esto Me flipó Es de cerdita De plástico Pero es que Deja las pestañas Preciosísimas Súper alargadas Súper con volumen Y de verdad Estoy intentando Buscar otra vez En tiendas físicas Sobre todo Esa máscara de pestañas Porque es súper barata Pero es que No la encuentro Chiquilla No la encuentro Está súper Ultramente agotada Y es una máscara de pestañas Que a mí Particularmente En mis pestañas Me flipan Como me deja Me la deja Súper alargada Súper larga Separada En volumen Y es lo que a mí Me gusta Y luego la otra Es la que llevo Aplicada hoy Que espero que la veáis Así y tal Y es que me gusta muchísimo Es la de Shinny Shinny O algo de eso Y hay dos Dos máscaras de pestañas Esta y la negra Es decir Y la marrón Esta es negra Es negra 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 Os voy a enseñar el gupillón Me flipa el gupillón Yo en mi vida Pensaba que Me iba a gustar Este tipo de gupillones Porque estos tipos de gupillones En otras Máscaras de pestañas No me hace nada Y esta como podía apreciar Me deja la pestaña Bastante bonita Me la deja separada Me la deja Alargada Y eso Y de verdad Es muy bonito Como queda Y esta es una de mis Máscaras favoritísimas Estas dos Con que I love To you Proseguimos con Un spray Para sellar Me gusta muchísimo este En su día Os dije que El flu flu Pues bueno No se cacharró Pero La lié parda Y casi se me desmonta Esto Y luego ya Funciona La bruma Es bastante Delicada ¿Vale? No es que te vayan A escupir En toda la cara Y huele a naranja Cítrico Esto es una Fantasía Y me tenía que echar Porque es que Siempre que tengo Alguna bruma adelante Me lo tengo que echar Yo La manía que tengo Pero mirad No se queda Sin como puntos Ni nada A mi me gusta muchísimo La bruma Como deja Y es que encima Huele a naranja Cítrico Ay De verdad De verdad Me gusta muchísimo Y tiene como Pequeñas partículitas Como de oritos Oros Pero esto No se aprecia Nada en el rostro Sinceramente A mi no Yo nunca Me veo Partículas Ni nada De eso Y ahora tampoco Con que Es divino Y encima Huele a cítrico Y ilumina así Y deja la piel Muy jugosita Y muy bonita Luego lo siguiente Que os voy a enseñar Es este Pulping Lip Gloss Que os lo enseñé Hace poco En un haul Y bueno Pues yo dije Yo no me voy a resistir Ya os lo enseñaré En un vídeo Probando y eso Pero no me pude resistir Y lo probé Hostia Cómo pica esto Esto pica Como 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 la pimienta ¿Sabes? Como a pimienta ¿Vale? Pica A ver Si os ponéis una capa Muy fina Del gloss No os pica mucho La verdad Pero como os pongáis Un poquito de caponcio Ahí Bien gordote Te pica Te pica A ver Tampoco es un pico Insoportable ¿Vale? Pero te pica un poquito A ver Yo esto de Pulping De que pareces un pulpo Que pareces un vestugo O lo que sea Yo sinceramente No lo veo Yo veo Porque se queda Obviamente Como al ser gloss Se queda como Más jugosito en labios Un pelín Un pelín Un pelín Un poquito más hinchadito Pero esto tampoco Te hace milagro Milagro a Lourdes Y ¿Sabes? Chiquillos, chiquillas Con que no sé No sé Si tenéis Estos tipos de gloss Contadme A ver A vosotros A ver Así que mis labios Son Irresistibles Que no se hacen Estos cinco O Como la carima Y de Mairena Así O que ellos Son muy especial Y no veo yo El hinchazón Sinceramente Pero bueno Me gusta Porque el color Me gusta muchísimo Me lo pongo muchísimo Últimamente Como para diario Y eso Para luz muy sencillo Y eso Y lo que me gusta Es que eso Que te deja como El labio así Jugosito Como a mí me gusta Los glosses Y Oye Me gusta Pero eso sí Yo tengo que decir Que no te hace Pero como gloss en sí Me gusta Me gusta Y te hace un poquito De volumen Pero tampoco aquí La panacea ¿Vale? Y luego lo último Que os quería enseñar Todos? Pero bueno Para no hacer un vídeo Muy kilométrico Son estos labiales De aquí De la marca Terni Los Color Max Me flipo muchísimo Tengo unos cuantos Y bueno Este en concreto Voy a dejar por aquí El nombre Si aparece Yo creo que es el De Purple ¿Vale? Y es un morado Como bien dice Es un purple Y es muy bonito Me gustan muchísimo Estos labiales Porque bueno Como ya sabéis A mí me encanta Todo lo que sea Glow Hasta los labios Y es de estos Que no te resecan El labio No son ni muy muy Glossy Ni muy mate Pero es como Un satín ¿Vale? Me gustan muchísimo Se llevan muy cómodos Los labios Obviamente que transfiere Pero de verdad Me gustan muchísimo Y hay muchísimas tonalidades Y es que de verdad Esto yo he regalado Varios Es decir Cerrados Que he precintado Que yo he comprado A mi madre A mi hermana Y eso Y también le han encantado Y es verdad Que también perduran Tintan un pelín En el labio Muy poquito Y perduran También En el labio Así es muy bonito Y de verdad A mi estos labiales Me tienen conquistada La muerte Y nada chiquillos Chiquillas Hasta aquí el videazo De hoy Que recordaros Que si no habéis visto A Miriam Os dejo por aquí El canal Y por aquí En la cajita de información Para que pinchéis Y simplemente Vayáis a ver Sus vídeos Y le deis Mucho 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 Amor del bueno Porque a mi me encanta Me encanta muchísimo Sus vídeos Yo me lo paso pipa Y es que de verdad Es un amor Y tiene que llegar A dos mil chiquillos Tiene que llegar A dos mil Tiene que llegar A dos mil Y nada Chiquillos Chiquillas Espero que os haya gustado Muchísimo Este vídeo Si os gusta Algo de esta marca Dejármelo por aquí Si hay algo Que yo he enseñado Y a vosotros os gusta O no Me lo dejáis también Por aquí Y así Podemos Pues bueno Un poquito Las cartitas Más en plan Pues mira Yo tengo ese tipo de piel Y eso a mi me queda Como una pata En el todo el mondonguín O no A mi también me encanta O te recomiendo Esto de technique Contármete Contarme por aquí Y yo encantadísima de la vida Y yo ahora Rápida y veloz Me voy al canal de Miriam Para costiller lo que a ella Y hace una cosa Porque yo lo sé Yo creo que vosotras Y vosotros si la seguís También Pero yo no voy a desvelar Nada Porque yo creo Que va a sacar eso Ahora para que me sorprende Y no saque lo que yo estoy pensando ¿Me imagináis? Me quedo muerta La verdad Me quedo muerta Bueno Que esto Que os haya gustado el vídeo Dale dedito para arriba Si no estáis Si no estáis suscritos A este canal Que me ha sido Conexión farsa En el celvero Pues suscribir Por el botoncillo De este tan bonito Y tan gracioso De aquí abajito Que es totalmente gratuito Y nada Chiquillo chiquilla Que de aquí os mando Un pedazo de besato Bien bien enorme Y un pedazo de abrazo Bien bien enorme Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Porque veas como las persianas Chiquillo chiquilla Con que Muchos besitos Y hasta otro vídeo Chao Que nos vemos en el próximo vídeo Gracias.